¡Espera que estoy ahí! Bueno, lo que nos ha gustado más del cuadro es su línea totalmente bien acabada, muy limpia. Con una base de tirantes muy bien acabada tanto a nivel de vainas como de horquillas. Muy reactivo, sobre todo muy rígido y con una base bastante sólida de cara a hacer un poco tanto llano como subida. ¡Gracias!